Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y que me acompañen en una receta más. Hoy prepararemos esta riquísima agua de plátano, refrescante, ahorita para la calor, cremosita. Acompáñenme a ver cómo la preparamos. Para hacer esta rica agua de plátano vamos a necesitar, pues tengo aquí cuatro plátanos. Estos son grandes, mis plátanos son grandes, pero si tuvieran sus plátanos más chiquitos, aproximadamente unos cinco o seis plátanos. Tengo una lata de leche condensada, una lata de leche carnation, una cuchara sopera de vainilla, esencia de vainilla, y una cuchara cafetera de canela en polvo. Y tenemos también gotitas colorantes, estas son opcionales. Tenemos tres tazas de leche, de leche normal, y aquí tenemos agua. Yo voy a usar este frasco para que aquí hago las aguas, a este le caben cuatro litros. Vamos a poner aquí el agua, con el hielo ya. Vamos a poner aquí las leches, la leche con el hielo ya. Vamos a poner aquí la leche condensada. La pueden endulzar también si quieren con azúcar, en vez de la leche condensada, ya como quieran ustedes. Aquí vamos a poner los plátanos en la licuadora. Si quieren partirlos así para que no batalle su licuadora. Bueno, ya que tenemos los plátanos aquí, vamos a ponerle la leche, para que se le actúen con la leche, la vainilla y la canela. Aquí ya está listo la mezcla, vamos a ponerla aquí. Pues miren aquí ya integramos bien, vamos a ponerle más hielo, ya ustedes le ponen al gusto. Vamos a ponerle las gotitas colorantes, como les digo, pues son opcionales si no las tienen. Aquí ya la dejan también a su gusto, como la quieran de color. Bueno miren, pues ya tenemos aquí lista el agua, vamos a probarla a ver que tal nos quedó. Mmm, muy rica. Para mi gusto así quedó bien con la leche condensada, a mí no me gusta mucho lo dulce, pero sin embargo quedó bien así. Ya si ustedes le quieren añadir más azúcar, más de lo que quieran, vainilla, lo que quieran ustedes, pero así a mí quedó riquísima. Bueno amigos, espero que me sigan acompañando en cada uno de los videos. Eh, preparen esta agua, ahorita que estamos en tiempo de calor, les va a caer bien, está muy rica, bien cremosita. Espero me sigan acompañando, le den dedito arriba. Y nos vemos en una próxima receta, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!